Canal 6 TV A poco más de 24 horas que el volcán Popocatépetl registrará una explosión, el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que hasta esta mañana se han registrado 120 exhalaciones con emisión de vapor de agua, gas y contenido de ceniza, así como 61 minutos de tremor armónico de baja amplitud. La noche de ayer se registró una explosión que alcanzó una columna de 3.5 kilómetros de altura, derivado de esta explosión se reportó caída de ceniza en más de 10 municipios del estado de Puebla y hasta el momento el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Ante estas explosiones, el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán o al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. De igual forma, exhorta a la población a seguir las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. No realizar actividades al aire libre. Mantener a las mascotas en un lugar techado. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto. Limpiar ojos y garganta con agua pura. Barrer y retirar la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubrir tinacos de agua para que no se contaminen. Cerrar ventanas y permanecer lo más posible en casa. Reporto para Canal 6, Eden Hernández.